El Atlético de Madrid ha hecho público un comunicado donde obliga a Antón Griezmann a presentarse este domingo para iniciar la pretemporada. Además carga duramente contra el Barcelona por negociar con el delantero francés. Tanto el Barcelona como el jugador han faltado el respeto al Atlético de Madrid, asegura el equipo colchonero en un comunicado. En el cual también dejan claro que rechazan negociar con el conjunto azulgrana por el fichaje de Griezmann y le exigen cumplir con sus obligaciones contractuales. Y empiece la pretemporada este domingo con el resto de sus compañeros. El FC Barcelona tendrá que seguir intentando para quedarse con el francés. Por otra parte, Paul Pogba ya le ha comunicado a Manchester United que quiere irse sí o sí este verano. Así lo manifestó su representante. Todos los miembros del club conocen los deseos de Paul. Todos saben la voluntad de Paul para cambiar de aires. Estamos en el proceso, aseguró. El United parece que ha aceptado vender a Paul Pogba este verano. Sin embargo, ha pedido tiempo para buscarle un reemplazo antes de negociar su venta. El Real Madrid sería su destino ideal, pero Juventus sería el plan B. Ambos equipos están dispuestos a pagar una cifra superior a los 100 millones de euros. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién crees que se quede con Pogba? ¿Y por qué? ¿El Madrid o Juventus? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Mesut Ozil está en venta. El centrocampista alemán de 30 años tiene contrato hasta 2021, pero ya no entra en los planes del Arsenal. El equipo inglés espera sacarle unos 25 millones de euros de su traspaso. Robert Lewandowski renovará con el Bayern. Lleva cinco temporadas en Múnich y pinta que se retirará en el cuadro alemán. Si termina de concretarse su renovación, firmará hasta verano en 2023 y tendrá 34 años de edad. Desde Italia informan que James Rodríguez podría ser moneda de cambio para el fichaje de Koulibaly. Ambos jugadores tienen un valor similar, por lo que el Madrid solo tendrá que pagar una pequeña cantidad como diferencia por el defensa central. El Valencia está muy atento al Chucky Lozano. El precio del Lozano ronda los 40 millones de euros y el Nápoles es fuerte candidato para quedarse con el mexicano junto con el Valencia. Veremos dónde termina jugando. Por otra parte, el Tottenham parece que será finalmente el destino de Dani Ceballos este verano. Mauricio Pochettino ha logrado convencer al centrocampista de que fiche por ellos. Será una de las bases del proyecto de la siguiente temporada, justo lo que el jugador quiere. Después de ganar la Eurocopa, Sub-21 dejó muy claras sus intenciones. Quiero jugar 40 partidos y ser importante, aseguró. Esta operación se cerraría como préstamo. Keylor Navas vuelve a estar en el punto de mira del Paris Saint-Germain. El arquero del Madrid sigue sin saber su futuro, pero todo indica que terminará saliendo del conjunto merengue. El Paris Saint-Germain podría ofrecer una cifra que ronde los 20 millones de euros. Por otra parte, el club parisino también piensa en Malcom, según la Paris Saint. Su precio de mercado es de 40 millones de euros y el FC Barcelona está interesado en venderlo por su bajo rendimiento. Samuel Umtiti sigue con su precio de salida de 60 millones de euros. Los medios ingleses aseguran que el Barcelona y el Manchester United se están pensando hacer la inversión por el central francés. En los próximos días podrían presentar la primera oferta. El Inter de Milán está empeñado en fichar a Arturo Vidal. El centro campista chileno ocupa plaza de extra comunitario y eso podría facilitar el traspaso. Antonio Conte, el nuevo técnico del Inter, es quien ha pedido el fichaje de Vidal. Veremos si se concreta. Por su parte, la Roma quiere a Gonzalo Pipita Higuaín para reforzar el ataque. El jugador propiedad de Juventus podría llegar por unos 11 millones de euros en calidad de sesión, con una opción de compra de 30 millones de euros. Zanetti, vicepresidente del Inter, desmiente una oferta del Barcelona por Lautaro Martínez. Además, aseguró que están muy contentos con su trabajo y esperan que siga por varias temporadas más. Terminamos con la afición del PSG, la cual ha explotado en contra de Neymar, según el diario Sport. De momento, no quieren ver al brasileño ni en pintura por su falta de compromiso. Además, recuerdan que las lesiones del jugador le han impedido estar en momentos clave de la temporada. Para la afición, Neymar tiene demasiado comportamiento de estrella y quieren a alguien que sienta la camiseta. Veremos si logra cambiar su actitud a lo largo de la temporada. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.